Conociéndote, conociéndote ¿Cómo va a ser el show? ¿Los horarios? ¿Cómo se va a disponer la gente? A partir de la hora 21, los esperamos a todos en el Cine Teatro Gianelli Las entradas son numeradas, pero hay un solo valor de entrada Y como tenemos un remanente de entradas, así que la entrada va a costar 4.000 pesos Como te digo, son numeradas A partir de la hora 21 va a haber una pequeña degustación de vinos cuando la gente vaya ingresando El show dura aproximadamente hora y media, lo que duran todos los shows en todas partes Y bueno, están todos más que invitados, por supuesto ¿El show que está brindando tiene algún nombre? ¿Hace una visita por todos sus temas? Sí, hace un recorrido por toda la historia de su trayectoria Y el show se llama Toda una noche contigo 50 años Que es uno de los temas que realmente lo llevó al éxito Toda una noche Sin un reproche Y poder volar El otro día contaba él en otros medios acá a nivel local Que sacan un simple y en ese entonces, en mi odión Les había hecho hacer un tema movido No me acuerdo el nombre del tema, no me lo preguntes Pero del lado B, le terminan aceptando poner Toda una noche contigo Y bueno, y él dice, al cabo de dos meses Los operadores, los DJs empezaron a poner Toda una noche contigo Y bueno, ese tema ya cumple 50 años ¿Hay tiempo todavía de comprar las entradas anticipadas? ¿O se compra directamente el lugar? Pueden comprar las entradas anticipadas en Julio Roca 147 acá en Good Radio Jueves y viernes de 17 a 21 a 30 y el sábado de 9 a 30 a 12 a 30 Hay gente que me ha preguntado por qué no las vendemos a través de etiqueteras Porque si lo vendemos a través de una etiquetera tenemos que subir más todavía el precio de la entrada Si las compras con tarjeta la etiquetera te cobra además una adicional Entonces bueno, hemos tratado de poner la entrada lo más accesible posible Y hemos hecho un esfuerzo más que importante teniendo en cuenta que por ejemplo El que se ha presentado en Buenos Aires y en La Plata La entrada más barata estaba en 4.500 mangos Y la más cara cerca de 7 lucas Entonces es, yo creo que es la oportunidad para festejar la primavera Para reencontrarse, para pasarla bien Y otro dato A ver, hace años que César Banapa Herredón viene a Córdoba Pero nunca hizo teatro Siempre vino o a festivales o a eventos privados Pero nunca en teatro Así que va a ser la primera vez y para arrancar esta gira Tres teatros El Teatro Verdi en Villa María el jueves El viernes el Teatro Mayo en San Francisco Y el sábado el Teatro Yaneli acá en Jesús María Así que bueno, nuevamente están todos invitados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!